¿Eso? Eso está hecho. No es momento para dudar, Khan. ¿Ahora qué? ¡Atrácenlo! 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 ¡Amigos! ¡Atrácenlo! ¡Desplegando! ¡Blaster! ¡Hagan los pedazos, druides! ¡No dejen más que chatarra! ¡Incluso aproximándose! ¡Atrácenlo! 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 ¡Nunca me rendiré! ¡Seremos héroes! ¡Despura! ¡Despura! ¡Atráenlo! ¡Nunca me rendiré! ¡Forto! ¡Atráenlo! ¡Atráenlo! No creo que podamos hackear esa todavía. ¿Cómo crees que desaparecieron las otras brújulas? Apuesto mis créditos por Santar y Kree. En serio. Si ella envió así a ese tanque Bacta, puede que esta historia no acabe aquí. Rescatamos así, nos vamos, encontramos Tannalor. Y luego... ¿Qué? Solo voy un día a la vez. ¿Tal vez se nos ocurra algo con Meryn? Ella tiene su camino y yo el mío. Sí, escuché que los Jedi son desapegados, pero... Así es. Solo no olvides quién eres. ¿Qué quieres decir? Que confíes en tu corazón. Las cosas solo están enferrando. La vida es valiosa. Igual que la felicidad. Ojalá fuera tan sencillo. Es así de sencillo. Si ves un futuro con Meryn, acéptalo. No lo entiendes. No puedo... Bout. Hola. Ojalá está. Por aquí. Un poco más. Perfecto. Gracias. Encontraré otra forma de avanzar. Tú encuentras a Droide. Y no te mueras. Esto no es muy emocionante. No creo que nadie haya estado aquí en mucho tiempo, amigo. ¿Los droides de la antena del bosque? Está bien. No iremos por ahí. Dagan destruirá a Si para obtener lo que quiere. Está obsesionado. No debimos dejarla en el puesto de avanzada. Tenemos que rescatarla. Y no te mueras. ¡Aquí no te mueras. ¡Ahí! Sí, que eres osado. Ahí está. ¿Qué pretendes con eso? Eso son las órdenes de Dalton. Esto es por mí. ¡Ah! 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 Bien hecho, Bide. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos persiguen! ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¡Espárenme! ¿Qué inteligente? La solución a un problema yace en cómo se formula. Siempre hay que ver la situación desde varios ángulos. Siempre dándome una nueva perspectiva, ¿no, Sir? Estoy bien, amigo. Vamos. Todo listo. Hay que recuperar el sintonizador. Les da acceso a todo lo que Cree bloqueó. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las rutas de mantenimiento deberían llevarnos arriba ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Así es la guerra, soldados! ¡No! ¡Resistiendo! ¿Qué tal esto? ¡No moriré! ¡No aquí! ¿Qué encontraste? No hay forma de pasar ¿Y ahora? ¿Así tan solo? ¡Listo! Perdón, viejo droide, pero prometo que seguirás viviendo Puerta unidireccional ¡Regresa o muere! ¡Eso es! ¡Corre! ¡Evaluando daños! ¡Eso llega! ¡Es hábil! ¡Atárate, segundo programador! ¡Lánzalo! ¡Disparando carga explosiva! ¡Es la hora de tu muerte! ¡Lánzalo! ¡Eso es! ¿Bowd? ¿Bowd, me escuchas? Debemos estar fuera de alcance O están interfiriendo con nuestras comunicaciones Estoy seguro de que está bien Pero por ahora tendremos que seguir solos Tal vez ya podamos usar ese turbo elevador Detengámonos 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 No tienes autorización. Funcionalidad perdida. Caerás. Daño del sistema. Eliminando. Iniciando protocolos. Un estimulante pedí. No vale la torre de la que unirán tal como... Estoy confundido. No conozco. Eres dos. ¡Esto te costará! ¡Ahí estás! ¡No sabes moverte! ¡Tienes chico! ¡Gañó cada quien! ¡Carga de alta potencia! ¡Gracias! ¡Qué mal! Igual que una recompensa. ¡Ahora! 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 ¡Fuieron su mejor esfuerzo! ¡Éntale! ¡Una ventaja! ¡Eso no lo detendrá! ¡El enemigo recibió un golpe! ¡No esta vez! ¡No! ¡Eh! ¡Le di! ¡Se giró! ¡Eh! ¡Pelea! ¡Ah! 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 ¡Es rápido! ¡Está herido! ¡Otro! ¡Luchemos juntos! ¡Maldición! ¡Toma esto! ¡O moriré! ¡Presionando! ¡Presionando! ¡No! ¡No puedes detener nuestra victoria! ¡No puedes detenernos a todos! ¡Hoy no! ¡Que alguien lo atrape! ¡Toma! ¡Ah! ¡Escupe! ¡Lánzame un estimulante amigo! ¡Escupe! ¡Sólo! ¡Lánzame un!! ¡Lancó! ¡Escupe! ¡Vamos! ¡Spec! ¡Sóloj! ¡Fromp! ¡Sóloj! ¡Gracias! 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 Concéntrate. ¡Gracias! 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 ¡Pero cómo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! No se abre. ¡Suscríbete! 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 ¡Buen intento! ¡Una herida es solo eso! ¡Una herida! ¡Atrás, ahora! ¡Esto valdrá la pena! ¡Ayuda, por favor! ¡Has lo mejor! ¡Has sobrevivido a cosas peores! ¡Atrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay alguien aquí? Bastante hábil Fue un buen impacto ¡Fuerte para subtubar! ¡Armas lisas! ¡Recibidad no sostenible! ¡Tencan las unidades básicas destruidas! ¡Con ayuda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemigo acercándose! ¡Estoy bien seguro! ¡No permitiré que nos detengas! ¡No me rendiré ante ti! ¡Aquí, Fili! ¡Gloria! Amigos, ¡ayuda! ¡Nunca me rendiré! ¡Ah! ¡Lo sentiste! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! La fuerza me acompaña